Música Vale, voy a compartírtelo, tío Pantalla Vale, hecho Ya lo tienes compartido, ¿vale? Sí, ya lo veo Voy a bajarlo Vale Pues... Ya estamos con Gotenks Es que... Encima que se oye, espera Quito el sonido Ya está Sí Hecho, ¿vale? Pues a ver, Gotenks Lo sabemos todos lo que hace Cuando pegas te puedes quitar una vida Vale, un momento Nos dice Pablo ¿Y Bardock no mola? ¿Qué Bardock? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué nos estás hablando? ¿Querrón? ¿Qué Bardock es? No sé Ah, el mono dice, a lo mejor No lo sé ¿El secreto? Ah, sí, seguramente que diga el mono Bardock El último sí Sí, lo puedes jugar Lo que pasa que O sea Es que el Gogeta Como en esta colección O sea, en este formato No hay prácticamente counter-attacks ¿Vale? El Gogeta yo creo que es mejor finisher que el mono Para mí Para mí es mejor finisher que el mono Para mí ¿Vale? Porque Cuando lo juegas Te genera una ventaja brutal Por 5 Y luego es un triple attack Que normalmente suele Un triple strike Perdona Que normalmente suele acabar partidas Y tal Pero no sé Podrías jugar tranquilamente Tranquilamente el mono O sea No La única secreta que no hay que jugar Es la de Gotenks El mono En ese mazo En Dredsku Tanto el mono como el Gogeta Son perfectamente viables Yo me he decantado por el Gogeta Pues porque Yo que sé Me gusta más Por la siguiente que se lo tiene con el mazo Y que no puede ser removido Sí No sé A mí me gusta más Es cuestión de gustos ¿Sabes? Y eso Bueno El Gotenks líder Lo que hemos comentado que hace Robas Y te puede explicar una vida Enderezas dos energías Vas a cuatro vidas o menos Y robas Y cuando tu rival Activa una extra card Robas Que en este formato No le vas a sacar tanto partido Porque no hay tantas extra cards Buenas Y luego cuando Está Awakened Yo no le saqué partido Yo Por eso Si haces una fusión Gana más 5.000 Y crítico Que en este mazo Sí que se aprovecha Porque es prácticamente Todo fusión Es este deck Sí Pero bueno Vamos con las cartitas Sí Con el meollo Cuatro mexicaburas Claramente Sí Pollón de carta Y cuatro Y cuatro Y cuatro Y cuatro A mí me gusta En este En este formato Al final Yo creo que vas a tener que jugar Prácticamente ocho unisons En todos los mazos Sí Más que nada Porque te van a sobrar huecos De cartas Y los unisons Son las mejores cartas De formato Entonces el gogeta Es ideal para hacerlo pronto Y el mechicabura Es ideal para que Cuando tienes ya tu fusión Establecida Y tienes la mesa Un poquito ahí controlada Pues haces el mechicabura Y ganas la partida Al solo Sí ¿Sabes? Entonces Pues no tiene mucha más explicación O sea El mechicabura Es buenísimo Y el gogeta ¿No? Es gogeta Sí Es un poquito peor Pero oye Darle En este formato Darle la habilidad Al líder De ganar más 5000 Cuando estás Resteado entero Pues Puede ser curiosa Tenemos que tener en cuenta Que en este formato No tenemos cartas Que estén Sí tenemos cartas Que están rotas Pero no tenemos Cartas Combos Degenerados Sí ¿Sabes? Y salvajes Sí Entonces Efectos que a primera vista Parecen un poco Mediocres Como el de más 5000 En un formato Con cartas un pelín peores A nivel de poder Se vuelve mejor Sí Pero bueno Vamos con las siguientes cartas También En mechicabura Hay un menos 4 Que es una locura Pero el más 1 Es lo que te acaba Dando partidas Sí Sí El de robando Joder Sí 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 Los Vegetita Qué bonito Es el SPR Sí El Counterplay Por excelencia El Counterplay Y el Counterattack Que no es demasiado bueno Por eso llevamos 2 copias Pero Si se juega mucho Sin Senron Si se juega mucho Sin Senron A lo mejor Hay que llevarlo 4 Porque Como hace que no se pueda enderezar Si te pegan con el Sin Senron Tu rival te va a pegar Porque dice Joder Lo puedo enderezar al final del turno Con mi líder Entonces si te pegan Sin Senron Tú le tiras eso Le niegas las skills Y no se puede enderezar Con lo cual Se va a quedar en Resmode Y al siguiente turno Lo puedes matar con el Gogeta De 3 ¿Vale? Así que guay Sí No está mal Como Como posible Sí Eso es Ahora Ahí van las fusiones Sí Los 4 Pepos Tochos por 3 Dual Attack Doble Strike Que Encima cuando sale Roba 2 cartas Y Eliges hasta Una oponente Battlecar En Resmode Ignorando Barrier Y Y la matas Niegas sus skills Y la matas Es decir Esto contra Sin Senron Es bastante bueno Esta carta El único problema que tiene Es el Frisa verde Si fuera coste 8 Claro También También Mandai Yo creo que aquí Lo ha hecho un poco Para balancear un tema Porque Si no pudieses matar Esta carta con el Frisa En este formato Precisamente Es que esta carta Se estaría rotísima Sí O sea Ya es buena de por sí Pues si no puedes Pararla Pues Ya me dirás tú Sí Sí Completamente Y luego Sí Las pequeñitas Que Para completar Sí hombre Tampoco están tan mal El Goten C4 Que sale por 2 Que es Doble Strike Sí Que robas una Sí Y matas Y matas Y después el otro Que es de crítico Sí Y niegas una skill Con lo cual Es muy interesante Cuando le niegas la skill Si tienes alguna forma De hacerla Que niegas la skill Al Shinsenron Gordo Y luego lo matas De alguna otra forma Vale No recuperaría Ni robaría Porque no tiene la skill Negada Entonces Bueno Tienes ahí alguna forma De quitarte al Shinsenron Y pararle la que te pueda hacer La cadena después Sí Así que mola Ni tan mal Oye A mí me gustó bastante Este es el que jugué yo Y me gustó bastante Estaba muy gracioso Después tenemos La cadena De la fusión Sí Que mejorará Con las promos Con las promos Sí Porque te sacan Te sacan un negate Que es brutal Sí Pues bueno Lo que hay que decir Yo creo Alfredo Que los dos de abajo Tanto el Goten Como el Trunks Se recuperan del Droparia Descartando una Sí Entonces Prácticamente Tú lo que quieres Es tener Una copia del Trunks Y una copia del Goten De abajo Porque cada vez Que quieras hacer Una fusión nuevamente Te las traes del Droparia Descartando una carta amarilla Y la vuelves a jugar Los de arriba En cuanto los tengas En la mano Te van a buscar La pieza que te falta De los de abajo Y el resto Y cada vez que te robes Otro más Tranquilamente Lo puedes poner en energías O utilizarlos Para descartar Con el Gogeta O cosas así Porque con uno Y uno De los de coste 3 Puedes hacer Todas las fusiones Que quieras Sí Siempre que tengas Claro para recuperarlo Claro que sí Pero bueno Como esto Roba medianamente Con los counters Y con los de quitas De vidas Pues ni tan mal Sí, roba mucho Después el Goten Te busca el Trunks De abajo Y el Trunks de arriba Te busca el Goten De abajo En el deck Correcto Así que ni tan mal Después lo siguiente Era Sí Los Counter Attack O sea Los Super Combo De Gohan Que me parecen Muy buenos Sí Esto es una Esto es una forma De El Super Combo De Gohan Cuando lo juegas Por uno Resteas una carta Con lo cual Es buena Contra Sincent Ron También Y además Con la habilidad De las fusiones Pequeñas Las que valen Dos hacer el Union Fusion Te lo puedes subir A la mano Con el efecto Que tienen De ponerla al Bottom Y subirte un Trunks Y un Goten Porque esto es un Goten Entonces puedes reciclar Los Super Combos Que a veces No quieres reciclar La fusión Porque la quieres Encontrar con otra carta Descartándola Y prefieres El Super Combo Entonces está guay Después las panes Y los Vegetas ¿No? Sí Correcto Básicamente esto Es para filtrarte La mano Normalmente En la mano inicial Quieres tener Una fusión de 7 Un Goku Un Goten Y un Trunks De los de 3 Y un Unison Eso suele ser Lo principal Que quieres tener Entonces la pan Te ayuda a buscar Las fusiones Y el Vegetta Te ayuda a buscar Al Unison Pero también Te puede buscar Un Saiyan Entonces Son los turnos Unos para mí Ideales Sobre todo En este formato Que al final Pues hay que Encontrarlos Sí o sí Sí Pero bueno Me parecen muy buenos Me parecen muy buenas Las dos Después tenemos El Goku Niño Que es el Me pico una vida Crítico Sí En el otro mazo Llevamos el Dodoria Me parecen mejor Los de Doble Strike Porque matan Unisons Pero ese está bien Y después El Bloque Negro Que es el Secret GDG Masked Saiyan O Belrim Que mata hasta Coste 6 Y después La Putin Que si es amarillo Y le resteas algo Sale gratis Y cada vez Que vaya a tirar Un counter ¿Qué hace? No me acuerdo Poder restear Una carta Y cuando Y también Restea Cuando Cuando tu rival Juega una Battle Car Por una skill Salió bastante bien Después El Dark Dragon Sliding Ballet Que es el Counterplay De tener La persona en mesa Y tal Lo que hemos comentado Antes Cartas un poco De relleno Pero que De las que son De relleno Yo creo que es la mejor Pero bueno Es una Craservo Gratuita Sí Está bien Pero bueno Ahí lo tenemos Y ahora Claramente Esta no se jugó Porque no No tenía otra No teníamos dos Pero esto tenía Que haber ido En el mazo Para poder Terminar bien Bien las cositas Así que Oye Bastante bien ¿Quieres ¿Crees que nos da tiempo A comentar las partidas? Yo creo que no Porque Me voy a ir a comer ahora Y tal Y tengo que hacer cosas Además Entonces yo creo que Para comentarlo tranquilamente Y viendo los entresijos Para que la gente Vea lo complejo Que es el formato Yo creo que mejor Lo dejamos para otro día Sí Mira Si eso Mañana Estaremos por aquí O pasado O cuando pongamos Para tenerlo Lo antes posible Subido Y que lo podáis ver Así que nada Espero que os haya gustado Las decks Que ha montado Alfredito Del nuevo bloque Para los Store Championship Y nada Recordad Seguirme por aquí Por Twitch Para estar siempre Informados De lo último Que subimos Darle mucho amor A Alfredo Por el Whatsapp Por favor Madre mía Y nada Ya enseñaré Porque me he montado Algo para esta semana Lo voy a jugar hoy Seguramente Lo jugaré El sábado Y quiero jugar esto Más que nada Porque tengo casi Todas las cartas Y creo que es un mazo Que está bastante chulo ¿A que sí? Sí Ya La próxima vez Seguramente También A mí me gustaría enseñar Para el formato O sea Para Si queréis jugar Locals Y tal Que vais a jugar Con todas las cartas No solo con formato De bloque Me gustaría enseñar Un par de mazos Uno es el de Bubi Que es la Shinsenron Que además Prácticamente el mazo entero Te va a bloque Y otro sería la cel La cel ¿Vale? Una célula Que tengo montada Que de hecho Hoy Vamos a ir a jugar A Jupinorte Y seguramente Juegue eso Que a mí Personalmente Es mi mazo fetiche Sí Lo recomiendan Por el chat Muestra medio líder Aunque sea Pues eso Ahí lo has tenido Ahí yo lo he dicho Alfredo Yo no lo quería decir Quería que fuera Que fuera sorpresa Pero vale Lo ha dicho Alfredo No pasa nada Tengo aquí el mazo Así que Lo montamos ayer Lo voy a probar hoy Vamos a darle cañita Tengo que ver el site A ver A ver como lo hacemos Lo estamos preparando Medio bien La pena es que Alfredo no puede ir Este sábado a jugar En el torneo gratuito De metro Así que Por desgracia Este fin de semana No puedo jugar Me reservo ya Para los Store Championship De dentro de dos semanas Que ya empieza Sí, sí, sí Qué ganitas tío Y nada chicos Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Cualquier cosa Nos las mandáis al WhatsApp Al MD de Twitter Al de Instagram Cualquier cosa me lo decís Y lo vemos ¿Vale? Así que con un poco de suerte Vendremos mañana Comentaremos las partidas Esto seguramente Se suba hoy por la noche A YouTube Seguramente Así que Nada Espero que os haya molado Y para más cosas Ya sabéis Estamos aquí Muchas gracias Alfredo Como siempre Gracias a ti Como siempre Y nada chicos Adiós Nos vemos Gracias a ti Gracias a ti